Amigos, muchos me pidieron que grabara como arman el remolino, en esta ocasión lo están armando, les voy a enseñar poquito de... Así es como se inicia, empecé a armar el remolino, es pieza por pieza por pieza, es como un rompecabezas. Un saludo para toda la gente que me vea, en esta ocasión estamos aquí en el rancho de las masas Abasolo, Guanajuato, aquí estoy atrás del templo, aquí está el templo y por allá está el jardín, y vinimos a instalar los juegos para la fiesta de mañana miércoles 14 de septiembre, ahorita vamos a armar los juegos y sobres. Raza, podemos ver cómo se acomodan los juegos, cómo los instalamos y yo me traje en esta ocasión, yo me traje las sillas voladoras de Papantla, acabo de llegar y vamos a saludar al cachis. ¿Qué onda? ¡Saludos! ¡Caches! 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 ¿Qué pasó? Hola. Hola, bebé. ¿Qué onda? Saludos camaradas, aquí andamos. ¿Qué andamos haciendo? ¿Aquí vamos a comer los juegos? Sí, a huevos, aquí andamos, en la masa, ya se la saben. ¿Cómo te llamas tú? Dile a ver, bebé. ¿Cómo se llama? Carlos Santiago. ¿De dónde eres? De mi masa. ¿Cuándo es la fiesta? A ver, tú diles ahí. ¿Qué se festeja hoy? Es que se festeja. No sé. Juan Dieguito que me va a prestar su gorra, dice que no fue a la escuela, que porque se le durmió el gallo, y yo le digo que para la próxima le pegue o lo regaña el gallo. ¿Cómo se llama el gallo, primo? ¿Su gallo el que se lo durmió? ¿Cómo se llama? Ahorita me dijo que se llamaba Juanito su gallo, le digo que le pegue, que para que no se le duerma. Se le debe de comer para que no se le duerma. Ay, hijo, ¿cómo se te va a dormir el gallo? Atrás de donde yo vivo hay gallos y a las 4 de la mexicana. Ya andamos aquí instalando los juegos. Ahí se ve la fiesta, ahí se ve el ambiente. Acá está el jardín principal de aquí de las masas y por acá le damos vuelta. Por acá está este niño que se llama Juan Diego o Santiago, no me acuerdo bien. Aquí está este jueguito que son unos avioncitos que son hidráulicos, suben y bajan. Ahí está Diversiones Rico de León, Guanajuato. Y por allá al fondo están armando el Himalaya, es la Rueda de la Fortuna, desde León, Guanajuato. Y acá tenemos más juegos, ahorita se aproximan más, nos ponemos en este terreno. Allá está el volador y vamos a echarle ganas, vamos a echarle ganas. Raza, vamos a grabar desde las alturas. Vamos. Ah, me duele mi pie. Aquí están las masas, aquí estoy arriba de este juego, amigos. Y por allá están armando el remolino. Y hay más juegos, pero yo estoy aquí arriba en las alturas. Un saludo para Liz, delgado creo. Un saludo para Rubéncito, un saludo para todos los que me piden que les mande saludos, no me acuerdo. Pero pues un saludo, ustedes saben quiénes son. Amigos, aquí estamos en las masas, desde las alturas. Ahí se puede ver el templo, aquí se ven donde se me instalan los juegos mecánicos. Yo estoy aquí arriba de ahora sí que de este juego. Por allá están armando el remolino chino. Están armando por allá, Raza. Y por allá la rueda. Y pues yo estoy aquí arriba. Estoy en las alturas, amigos. Ahorita vamos a instalar estos juegos. Y vámonos. Vamos a ir a la tienda con mi mamá. Amá, dile algo ahí a la gente. A ver, diles dónde vamos a ir. Vamos a la tienda a buscar una porca. ¿Y dónde estamos? En un rancho que se llama Las Masas. Aquí es el mero jardincito, ¿no? Sí, chico. Y vamos a ir ahorita rumbo a la tienda. Aquí estamos en el jardín de Las Masas. Abasolo Guanajuado. Amigos, muchos me pidieron que grabara cómo arman el remolino. En esta ocasión lo están armando. Les voy a enseñar poquito para que vean cómo se inicia, cómo se arma. Así es que aquí está Irene. Aquí está. Ahí están armándolo. Así es que acompañamos. Vamos acercándonos. Así es como se inicia. Empezar el remolino. Es pieza por pieza por pieza. Es como un rompecabezas. Y ahí andan. Ella y esa se llaman Ayeli. Y ahí anda armándole este compa. Y atrás está el Lalo. El Lalo, mi primo. Y ahorita les voy a echar una manita. Bueno, avanzaron el remolino. Ya se acomodaron aquí todos los juegos, ¿saben? Ya se están acomodando poco a poco. Y por acá está la rueda de la fortuna. También la están instalando. Pero acá está el remolino, raza. Ya casi. Ya casi acaban. Por acá está el remolino. Y aquí. Color con color. Color con color. De los colores pintadas. Ya, Nelly. Sácalo con cara. Sácalo con cara. Sácalo con cara. Ya, ya. Y aquí sigue en tarimar. Y ya. Y ya me editó. ¿Y una vez? Saludos para la gente. ¿Hace ahorita calor o qué? Algo. ¿Ya mérito? Ya mérito. Ya mérito. Ya mérito. Ahí tenemos a este muchacho que está. ¿Qué la abuela está haciendo, primo? Pasando los barandales, ¿se da? Cosillo, te lo arrimo todo, primo. ¿Te gusta que te lo arrime todo, ya? Ya le dije que sí. Gracias. Nelly. Es bien trabajadora, díganme. Y a Nelly, dulce. Ális, la pelona. Ális, la pelona. ¿Cuándo, pues, si te lo metas, que sí? Allí te iba, aquí en la guarda. Ahí te va. Ahí te va. No, también las morales le friegan, ¿sablas? Las viejas. También las ceballos. Las ceballos también le friegan. ¿Verdad? Lo que sabe cada quien sí, también le friegan. Las primeras veces que venía aquí en la goma y la gorda. Tiene unos huevotes. Tú tienes que perderse los carros entre la goma y la gorda. ¿Y no se raja ir así? No, no. Me dijo la banda a Maguey y sigue, sigue a Maguey. No se raja. ¿Quieres salir? Ya, ya salí un chingo de veces, ¿sabes? ¿Y gorda? No se agüita. Puro gastando el dinero, lo puro gastan. Como tienen, pues gastan. Si no tuvieran, ¿qué gastaban? Diles algo. ¿Qué? Nada más gastas puro dinero, gastas en botas y todo. Esas botas son del gordito. Yo no las tengo, creo que en la viento. No hay agua para tu margen, ¿eh? Yo ni voy, yo no voy, ¿eh? Yo no voy. Es que el otro lado de la viento, mira. Mira, manda un morrito de aquellos que están allá. Allá andamos, porque le andaba hablando a San Blas y le andaba ayudando. ¡Santiago! ¡Háblalo, Santiago! ¡Santiago! Dile que venga Santiago. ¿Se le sigue garrafones? No. No hay garrafones, hijo. También las tienen todas en la casa. Ven, ¿qué hacen los garrafones en la casa? Estamos estornando. El gala se mete siempre. ¡Galo! ¿Es agua de quién, eh? Ahí, métale. Estás viendo que ya me andaba doliendo el riñón y tú. ¡Ya vente así, déjale! ¡Ya vente acá! ¡Ya vente para acá! ¡Ayúdales al niño porque no puede! ¡No la tarima, no! ¡Eh! ¡Eh! ¡La tarima, no! ¡Caramba! ¡Ey! ¡Eh! ¡Ey! ¡Ey! ¡Con esto no! No quieras que vaya a tu dedos. ¡Vale! ¡Ven! ¡Ven! hermano la dos chécalo no, hijo, aquí está, ahí está artemio, ahí se va a chocar el número dos es el cuatro, eso de los patines el número dos, hijo ahí tienen el número en la putia no, no se llama artemio, se llama papá yo pensé que era el caché es el siete este acá están el dos toca el dos, mira acá no hay dos acá es el dos acá es el dos acá es el dos agárrate de ella corrida que dice que se va a golpear, gorda ahí quien el cual robo porque lo tumbó ya nos van a tumbar la rueda si lo gusta nada más platicando imagino que no más no cruce las manos no dejan que traigan los perros no dejan que traigan los perros como lo quito por ellos no dale los tiro aquí? si, ahí tiramos ain't got no cigarettes, but trader fall, sailor rent give, give bail a man, don't pay no you trader fall, sailor rent ruf 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 trader fall, sailor rent ain't got no trader fall, sailor rent ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!